Asegurando que la enorme falla de San Andrés podría desatar una catástrofe de grandes proporciones de un momento a otro. Jorge Miramontes nos acompaña desde Los Ángeles, donde se lleva a cabo una conferencia nacional sobre terremotos y este es el tema principal. Adelante Jorge. Así es, los científicos no quieren alarmar al público, especialmente a las 38 millones de personas que viven a lo largo de la falla de San Andrés, pero fueron claros en esta conferencia que el mencionado fenómeno natural está listo y cargado para provocar un gran temblor con consecuencias catastróficas. Sería un sismo mayor a los 7 grados coincidieron científicos durante la conferencia nacional de terremotos y la falla de San Andrés sería la gran responsable, una falla que se extiende de norte a sur a lo largo del estado de California. Esas rocas que las separan, se desplazan, se rompen liberando una energía, que es lo que cuando llega a la superficie entendemos y conocemos como temblor o terremoto. Su activación abarcaría San Francisco, San Luis Obispo, Bakersfield y Santa Bárbara y tendrá un impacto directo sobre Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada del país. Tan solo en Los Ángeles se estiman cerca de 18 mil muertos, 53 mil heridos y daños materiales superiores a los 200 mil millones de dólares y solo en este sismo en particular. Esta conferencia con los principales sismólogos del país intenta recordar a la población que California está situada en una zona de alta actividad sísmica. Un temblor de esa magnitud de 7.0 o más alto de eso es en verdad un evento catastrófico, ¿no? Tenemos que comunicar a nuestra comunidad de estar preparados con tu plan de desastre, tus porciones de emergencia para poder sobrevivir un evento de esa magnitud. Los expertos aseguran que de activarse la falla de San Andrés podría ser cadena con una o varias fallas menores que existen a su alrededor, lo cual podría provocar una catástrofe jamás vista. En Long Beach, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Jorge. Sabemos que en la conferencia los expertos acordaron buscar fondos públicos para implementar un sistema de alerta de sismos como los que hay en México y Japón, de manera que se puedan salvar vidas en caso de una catástrofe así.